saluditos saluditos familia por aquí vengo a traerle una semana de uso después del e-watch 3 y bueno darle las buenas impresiones las malas impresiones decirle todo lo bueno todo lo que me gustó todo lo que no si lo compraría si no así que bueno le invito a que se quede por si usted pronto es la primera vez que está entrando este vídeo y no sabe cómo viene empacado la mostrará por encima sabe que viene una correa y la caja ya sabe que vienen las dos cosas juntas para el que pronto no sepa con su cargador aquí viene adentro de su cargador y bueno su caja como el diseño del original y recuerde que acá también viene un par de una correa solamente dependiendo el fabricante puede que venga una o que vengan dos bueno familia hoy quiero hablarles de este dispositivo yo una semana usándolo sacando el jugo y mostrándolo pues prácticamente todo lo que puede y no puede hacer bueno familia este es un pequeño una semana de uso es un pequeño review es una pequeña digamos así un pequeño unboxing mostrándole contándole lo demás bueno familia primero que todo quiero que entremos a varias al de las aplicaciones para que nosotros comparemos y veamos a detalle todo lo que esto puede hacer todos los logitos para que sirven vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible como ustedes saben la función principal de este reloj era el sistema de brújula era lo que más alguno le llamó la atención hay gente que lo usa yo lo estuve usando voy a contar una pequeña historia de esto y bueno sabemos los fondos vamos tú sabes que si siempre hacemos esto pues vamos a tener fondos tenemos estos fondos muy lindos ya sabemos que tenemos pantalla 90 hercios entonces es una cosa loca porque este reloj es supremamente rápido entonces eso es algo que hay que agradecer también tenemos carátulas reactivas usted sabe que siempre se me olvida donde presionarle y bueno vemos que van reaccionando bien familia quiero primero que si no lo recuerda que lo vea muy a detalle esto es una réplica que es 1.1 en el sentido de que es exacto esa es idéntica al original exactamente igual no hay otra que yo haya conocido que sea más al menos estéticamente tan parecida como lo es este porque usted pone los dos y los compara no sabe cuál es cuál al menos en sentirlo el peso y lo demás bueno familia quiero que veamos varias cositas primeramente recuerde que ese es un reloj que tiene calculadora recuerde que es un reloj que si usted es una señorita usted puede activar su función de ciclo menstrual su va a poderle medir el sp2 pero bueno familia a ustedes a gente que le preocupa mucho el tema de los sensores de ritmo cardíaco yo estoy hablando con el fabricante y el fabricante y me indicó que este modelo en específico tiene un sensor no le voy a decir el nombre exactamente porque no lo tengo a la mano pero lo que ellos dicen es que simplemente le dé un buen tiempo hasta que él termina de hacer la medición cuando él termina de hacer la medición es cuando usted se va a dar cuenta la medición exacta que usted debe tener me ha gustado mucho porque la medición siempre ha sido muy precisa o sea no no es como que una vez que 80 88 luego 77 no no es como una programación sino que más bien es una medición precisa de lo que realmente es ahí vemos que está moviéndose el corazoncito hay que esperar hasta que se quede quieto para que nos dé el resultado final es importante porque el vibra también cuando termina puede tardar no sé unos 30 segundos pero es importante porque mucha gente que le importa eso mucho ya más adelante vamos a compararlos y bueno ahí dijo que 68 me parece que está real bueno aquí nos vamos dando el mapa cuando lo vamos generalmente usando familia si deslizamos a la derecha usted ya recuerda que nos vamos dando los datos nos vamos dando el mismo cardia con las horas medición de sueño me gusta mucho porque a mí el sueño es súper bien te dice las fechas con las que dormiste el reloj y cuántas horas dormiste con el reloj yo yo usándolo una semana y bueno recuerden que la música pueden cambiar pausar etcétera familia lo que les quiero decir es que yo este fin de año lo pasé con mi familia y acampando y realmente utilicé este reloj de manera extrema le di golpes accidentales no metí al agua muchas veces de manera accidental y bueno quiero decirle que este reloj si usted lo alcanza a ver está prácticamente impecable si usted le ve alguna rayita acá es porque el protector de pantalla que tiene pues si se rayó un poquito por como que le di que si le dio bastantes golpes si le hice de todo y aguantó súper súper bien mejor sorprendido al menos en la calidad del material y en la construcción está muy 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 bien pasado de bien realmente o sea en eso me cumplió supremamente bien porque le di golpes accidentales y prendí fuego con él y le di golpes mientras se cortaba madera etcétera y realmente no se apurrió absolutamente nada solamente el protector de pantalla pues que trae fábrica se rayó un poquito y me parece pues que está antes yo era para que se rayara para que se quebrase y ninguna de las dos cosas que ocurrió familia el tema de la batería todo depende si tú activas el always on display te va a dar un día de batería es que siempre pues esté la pantalla encendida pero si no lo activas te puede estar dando unos tres cuatro días de batería hoy me duró más o menos unos cuatro días de batería en un uso normal de notificaciones y etcétera ustedes saben que las notificaciones tiene bastantes hacia abajo tiene bastantes 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 y usted simplemente con esto puede moverse y usted quiere entrar pues le muestra el mensaje cierto ya saben que abajo hacia arriba tenemos lo que es en el tema de modo no molestar llamadas etcétera familia algo que me gustó mucho también se lo voy a decir es que la conexión de bluetooth 5.2 es algo espectacular porque si antes usted no tiene que lidiar con estas réplicas que tiene que hacer una conexión por bluetooth otra por la aplicación que para que le active el watch audio y cosas de muchas réplicas esta réplica al menos en ese sentido me llenó muy bien porque el reloj es suficientemente inteligente porque si usted contesta acá se escucha acá si usted cambia la música se escucha en el teléfono entonces es increíble porque si tú sincronizas tus airpods o tus audífonos pues simplemente puedes cambiar las canciones desde acá y si te van a seguir escuchando en los airpods no como en algunas réplicas que cambian la música y empiezas a escuchar acá entonces en el tema de esos problemas básicos que uno dice es muy bacano hay familia y algo que me pareció impactante es no viene esto vieron tiene si le pones la palma se apaga si le pones el dedo se apaga me pareció espectacular es algo muy muy chévere porque si tú estás en una reunión alguna cosa te llega un mensaje no quieres que se vea simplemente lo tapas y bueno me parece que cada vez eso es solamente por esa función vale la pena y bueno y porque míralo estéticamente y como yo le digo o sea es algo espectacular porque aquí a la mano no tengo más modelos para mostrarle pero definitivamente me dejó súper bien bueno ya sabemos que en modos deportivos tenemos más de 105 modos de deporte tenemos un montón de modos de deporte tenemos muchísimos supuestamente tiene 105 aquí me cargó unos cuantos pero bueno habrá que ver desde la aplicación si nos habilita lo que es el resto aquí podemos ver que podemos cuadrar el tema distancia el tema del tiempo y se deja pues como personalizar y eso es increíble eso es chévere porque algunos modelos vienen muy limitados dentro de las configuraciones lo que podemos hacer es que podemos seleccionar el estilo del menú ya les va a mostrar en pantalla ya saben que podemos activar lo que es el always on display ups me perdonan que a veces uno se desadapta pantalla y donde vamos a reposo podemos activar el reno análogo si saben que si activan esas funciones la batería les va a durar un día y este es el always on display que tiene un brillo espectacular se ve un montón bien ese es uno de los modos de always on display y el segundo que tenemos por aquí me perdonan que soy lento con estas cosas reposo y tenemos el reloj digital el digital y tenemos el reloj digital o sea súper bacano a mí es súper bacano always on display foot y prende solamente el pixel que necesita si ustedes ven sólo prende el pixel que necesita entonces yo creo que la tecnología estas pantallas hoy en día es brutal eso es chocada batería mucha pero realmente es bacano si no tienes problema en cargar el teléfono todos los días pues vale la pena bien quieres habilitarle eso ya saben que ustedes pueden levantar para activar cuánto tiempo quieren que les dure las esferas del reloj intensidad de vibración este reloj dura súper 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 duro yo lo mantengo en suave porque pronto usted si lo pone en vibración fuerte usted de pronto le vibra y se asusta idiomas ya saben lo que tiene ya saben que pueden configurar este botón el de acá para yo lo tengo para apagar la pantalla sí pero en este caso ustedes pueden poner lo que ustedes quieran y también pueden poner si lo dejan hundido qué función quiere que abra la contraseña mire cómo le aparece en el caso de que usted le ponga código idéntico al original yo no le pongo contraseña y bueno el sistema tenemos lo que es la información del sistema donde nos muestra el menú etcétera donde nos muestra la versión del software y todo lo demás familia la verdad bueno y si se le recomiendo este reloj si no se lo recomiendo la verdad es que se lo recomiendo 100% llevo unos cinco o seis días utilizando los más o menos y la verdad es que sólo tiene que cargarlo una vez y si carga que le di fue el día de hoy como digo dura unos cuatro días o más igual eso depende del uso la duración se la da pues cada uno ya sabe que puede bloquear también el tema de las correas pero bueno descorreando el watch face ya sabe que se le dice abajo que se arrega tiene el brillo máximo brillo mínimo del ojo brillo bajito para poder que usted en la cámara no lo vea muy alumbrón y de pronto no no moleste bueno ya sabe que acá también tiene el audio el modo de batería el bloquear es no sé para qué significa esto la verdad el modo de correo acá la linterna muy bueno la verdad familia vea las primeras impresiones como le digo este reloj cumple todo lo que usted pueda necesitar todo lo que usted quiera querer si usted quiere simplemente llamar una llamada y contestar desde acá puedes hacerlo si quieres realizar una llamada puedes hacerlo o sea puede sincronizar prácticamente todo lo que tú quieras desde este aparatico entonces eso es chévere vamos a verlo pues acá cositas contactos ustedes saben que los contactos de que añadirlos desde la aplicación es que ustedes quieran los mensajes a como si vamos a whatsapp nos abre directamente whatsapp si recibimos facebook nos muestra whatsapp en facebook digo we chat no tengo el we chat y bueno hay gente que me pregunta se va a estar en el tema de cómo funciona el tema del nfc este reloj tiene dentro de la aplicación ustedes me perdonan que no tengo forma de mostrarles desde la aplicación pero desde la aplicación usted puede configurar paypal y usted aquí puede configurar para pagar sin contacto yo no sé si usted ha tenido la oportunidad algún reloj que tenga nfc si usted tiene paypal en donde acepten paypal depende en su ciudad acá en colombia no lo aceptan no reciben pago por paypal sin contacto entonces no se puede hacer pero usted puede configurar su paypal acá simplemente agrega su cuenta agrega su tarjeta desde la aplicación y usted simplemente ya va a poder pagar usted simplemente viene acá viene acá nfc código usted lo registra desde la aplicación y usted simplemente paga desde el reloj no tiene ningún problema y dentro de la misma aplicación también tienes una opción y una forma para configurar si tú dentro de tu puerta dentro de tu casa tienes algún sensor nfc lo puedes configurar también para abrir las puertas abrir cerraduras que tengan digamos esta tecnología sí entonces modo de ansiedad vemos que vemos que podemos respirar vemos que tenemos por acá bien tarjeta de visita lo que quiere decir que tú creas un código qr lo puedes hacer desde la aplicación donde creas un código qr si tú trabajas pues aquí no escanea y bueno tienes todos los datos que tú puedas llegar a necesitar entonces familia como reloj está súper súper completo como le digo me gusta mucho porque es un reloj muy 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 fluido responde así de una entonces yo creo que en el tema de pantalla 90 hercios es real porque yo por ejemplo en mi computador personal de la casa lo tengo de 165 hercios y tengo el iphone 13 pro max que es de 120 hercios y no siento el cambio porque si usted sabe que es de 60 usted siente un cambio pero los 90 hercios usted no siente el cambio entonces la pantalla yo creería que si es de 90 hercios si se siente la fluidez si se siente que es rápido que se siente suave y son cosas que digamos que uno puede pensar a la hora de comprar un dispositivo o no porque digamos si comparamos algunos de 60 de 30 hercios eso no no siente como alguna novedad entonces al menos si tú estás buscando el reloj perfecto para llamadas para mensajes que se vea bonito que sea funcional pero que sobre todo hermano le digo que aguante o ataque como los que yo le dé este reloj yo no he tenido un reloj que aguante o al menos que yo le pueda dar golpes accidentales y no me dé miedo y como le digo aguanto muy bien golpes aguanto muy bien el agua y si usted alcanza a aparecer en la pantalla si se rayó pero es porque tiene un protector de pantalla puesto no tiene la pantalla propia y mire nomás es que usted simplemente absorbe mire como deberíamos la pantalla o sea es que es espectacular le muestra el agua y es un display más de cerca este reloj yo le doy unas 10 de 10 porque como le digo hay cosas que es increíble bueno y en el tema de la batería que ahora nos 3 4 5 días pues eso ya depende realmente que tanto uso le des pero me parece que es más que suficiente porque el original está durando unas 36 48 horas que bien no para hacer una réplica de esta categoría pues está muy buena y tenemos que tener en cuenta que este tiene un nuevo procesador sabemos que tiene un procesador de segunda generación y que tiene un procesador de dos núcleos y eso se siente así súper rápido y bueno eso del 5.2 tiene varias conexiones el procesador no incluye ya incluye lo que es la brújula incluye lo que es el bluetooth 5.2 y bueno algunas cositas más que son cosas que valen pues la pena entonces este reloj como tal a mí me gustó mucho ya saben que tiene mucho más personalizarlo al ser tan parecido al original usted le puede poner casi cualquier correa y se ve espectacular mire como se la web es un display es que es increíble este reloj es fenomenal yo cositas malas que si no todo puede ser bueno siempre hay algo que tienen que tener mal y bueno algo que realmente no me gustó me parece que le faltó la aplicación Fit Cloud Pro para mí es una de las aplicaciones de las mejores que hay porque es la más estable y la más personalizable dentro de todas las que hay cierto pero lo que no me gustó es que tenemos sino como 80 watch faces no solamente tenemos 80 carátulas para intercambiar y bueno eso uno agradecería que tuviera más carátulas donde tuviese más carátulas fuera un reloj muy 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 bueno cierto pero bueno no puede todo debe ser bueno sabemos que hay modelos que traen cosas uno que le quitan una cosa le solo ponen a otra y bueno así sucesivamente pero bueno en cuanto a medición de sueño en cuanto a juegos en cuanto a llamadas va muy 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 bien vamos a poner la presión arterial vamos a ver si se detecta ahí prendo los sensores vamos a ver va familia yo les voy a dar un truquito si ustedes están buscando en comprar un reloj y ustedes quieren comprar un reloj infórmese muy bien mire que muchos relojes muchos relojes infórmese muy bien busque muy bien busque primero que todo piense qué es lo que usted necesita si usted necesita un reloj que se vea bonito pero que solamente necesita para recibir llamadas notificaciones y eso usted ya va a quedar bien va a quedar con tonto culo no más de as que estos porque es que la verdad es que no son bueno no me di la presión dice que está normal mira hasta acá nos muestra inclusiva acá el rango de la expresión nunca había entrado ni siquiera en esto entonces ya tenemos presión arterial tenemos sp o 2 tenemos ritmo cardíaco asistencia femenina tenemos temporizadores pero no le doy bien acá temporizadores tenemos bueno muchas más cositas que vale la pena como revisar pero bueno este era un vídeo que estaba específicamente hecho para yo hablarle de mi experiencia personal ay ustedes saben que tiene cibi no lo hundo porque me cancela la grabación pero bueno o sea este reloj me parece que tiene o sea lo justo y necesario por una persona que simplemente está buscando un reloj que se vea muy muy bien porque como le digo este si se haga de cuenta que este es el original físicamente es exactamente idéntico y es compatible con las con los accesorios del original pero yo personalmente no le pondría ni protector nada de esto porque es un reloj que realmente se siente de titanio y es muy resistente y como ya le digo yo ya le di golpes accidentales en este fin de año y no le pasa absolutamente nada entonces yo lo máximo que le pondría sería un protector de pantalla como ya fabrica el bien un protector de pantalla y eso sí mucho pero por los lados por eso no le pondría absolutamente nada porque me parece que realmente el reloj resiste y es una muy buena creación me parece a mí se ha manejado muy bien en todos los temas en todos los aspectos no me ha fallado no se ha ni siquiera desincronizado y bueno familia este simplemente es un primer contacto unas impresiones de una semana de uso ya más adelante apenas tenga la opción le traigo y se lo pruebo el sensor de ritmo cardáculo original y también le muestro desde la aplicación cómo se configura y si usted lo considera necesario también le muestro la resistencia del agua usted sabe que haciendo eso usted puede bloquear el reloj cosa que pocos tienen y eso me parece a mí que yo no se los había mostrado en el unboxing pero aquí se los tengo saluditos familia nos vemos nos vemos